Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como un incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla, se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz, cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas ni los valles, no busquéis en las estrellas junto al sol, no busquéis por las plazas y las calles, en cada ser que vive es el Señor. No busquéis por las montañas ni los valles, no busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz, cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús. No quedéis mirando al cielo o a las nubes, esperando un nuevo gran libertador, mirad la luz que sale de las sombras, es la fuerza salvadora del Señor. No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz, cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos hoy, invitados por el Señor mismo, para participar de la Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena. Es una fiesta importante. puesto que ella estuvo muy cerca del Señor. Fue la primera en conocer el hecho de la resurrección de Cristo y dar la noticia a los apóstoles. Nos encomendamos a Dios por intercesión de Santa María Magdalena. Ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños 84 de nuestra hermana Clara Fidelina Palomares. y le encomendamos al Señor. Y le encomendamos al Señor. Y con ella encomendamos a toda su familia en este día de fiesta. También ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Cloris Patricia Velázquez Calles. Igualmente le encomendamos al Señor. Asimismo ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por la operación exitosa en Roxana Ruano. Asimismo ofrecemos la Santa Misa pidiendo por la salud pidiendo por la salud el niño Alexis Yared Gómez suplicándole al Señor su pronta recuperación. También ofrecemos la Santa Misa pidiéndole a Dios por la salud de Pedro Orellana. Igualmente le encomendamos a Dios suplicándole le cubre. También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Francisco Amador Valenzuela Olivia Carranza Catalina Ábalos Escobar Marta Gloria Ábalos Escobar Narciso Ulises Pires Ana Miriam Martínez de García Saúl Armando Segueda Cruz Luis Celaya Irma Rivera Damas Mario Cáceres María Domínguez de Celaya y además ofrecemos la Santa Misa pidiendo por la salud de todos nuestros hermanos enfermos. Y también presentamos al Señor las intenciones y necesidades de cada uno de los aquí presentes y de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros participando de la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad consciente de nuestras debilidades con sincero arrepentimiento pidamos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intesean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria del Padre Amén Oremos Señor Dios nuestro Cristo tu unigénito Confió Antes que a nadie A María Magdalena La misión de anunciar a los suyos La alegría pascual Concédenos a nosotros Por la intercesión y el ejemplo De aquella cuya fiesta celebramos Anunciar siempre a Cristo resucitado Y verle un día glorioso En el reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Amén De la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El amor de Cristo nos apremia Al pensar que si uno murió por todos Todos murieron Cristo murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí mismos Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Por eso nosotros Ya no juzgamos a nadie Con criterios humanos Si alguna vez Hemos juzgado a Cristo Con tales criterios Ahora Ya no lo hacemos El que vive según Cristo Es una criatura nueva Para él Todo lo viejo Ha pasado Ya todo es nuevo Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Mi alma tiene sed de ti Señor Mi alma tiene sed de ti Señor Tú eres mi Dios A ti te busco De ti sedienta Está mi alma Señor Todo mi ser te añora Como el suelo reseco Añora el agua Señor Mi alma tiene sed de ti Para admirar tu gloria Y tu poder Anhelo contemplarte En el santuario Pues mejor es tu amor Que la existencia Siempre Señor Te alabarán mis labios Señor Mi alma tiene sed de ti Podré así bendecirte Mientras viva Y levantar en oración Mis manos De lo mejor Se saciará mi alma Te alabaré Con júbilo En los labios Señor Mi alma Tiene sed de ti Fuiste mi auxilio Y a tu sombra Canté lleno de gozo A ti se adhiere Mi alma Y tu diestra Me da seguro apoyo Señor Mi alma Tiene sed de ti Que ha visto de camino María en la mañana A mi Señor glorioso La tumba abandonada El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena Al sepulcro Y vio removida la piedra Que la cerraba Hecho a correr Llegó a la casa Donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo habrán puesto María se había quedado Llorando junto Al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles Vestidos de blanco Sentados en el lugar Donde había estado El cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando mujer? Ella les contestó Porque se han llevado A mi Señor Y no sé dónde Lo habrán puesto Dicho esto Miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía Que era Jesús Entonces él le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella Creyendo que era el jardinero Le respondió Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió Y exclamó Rapuní Que en hebreo Significa maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía No he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre Y a su Padre A mi Dios Y su Dios María Magdalena Se fue a ver A los discípulos Para decirle Que había visto al Señor Y para darles Su mensaje María Magdalena Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Querido Padre Carlos Amadísimos hermanos y hermanas Todos los que están aquí en el templo Como también todos los que en distintos lugares Sin embargo Están unidos a nosotros Participando de la Eucaristía Gracias a los medios Estamos celebrando la fiesta De Santa María Magdalena En la iglesia tenemos distintos grados De celebración A los santos Normalmente los celebramos Con la categoría De memorias Es un recuerdo del santo Así es La festividad que se les ofrece A excepción de algunos Que es Que es fiesta Y O incluso Solemnidad Precisamente hay otros Que tienen La categoría De fiesta Este es el caso De Santa María Magdalena Como los apóstoles También Y luego tenemos Las solemnidades Que es La celebración Más grande Que son Las que Se refieren Al Señor Jesús O al misterio De la Santísima Trinidad O al Espíritu Santo Y también a la Santísima Virgen María Entonces María Magdalena El Papa Francisco Al decretar El año De la misericordia El año santo De la misericordia En el 2016 Quiso que se elevara La condición De La celebración De Santa María Magdalena A la categoría De fiesta Y dijo La razón La razón Porque El Señor Jesús Le ha dado El privilegio De ser La que anuncie La resurrección De Cristo A los apóstoles Bien Santa María Magdalena Es De Magdala De la región De Magdala Por eso Su nombre Magdalena Y es una persona Muy cercana A nosotros Porque Aun cuando Es de gran santidad También El Evangelio Nos Nos la ha presentado Como una persona Que tristemente Al comienzo La primera etapa De su vida Sufrió Las consecuencias Del pecado Los evangelistas Llegan a decir Que Ella estaba Poseída De siete demonios Quiere decir Muchos defectos Muchos vicios Mucha maldad Estaba En su corazón Tristemente Incluso El número siete En la Biblia Suele tener El sentido De Totalidad De plenitud Entonces En este caso Vemos una persona Que tristemente Está bajo El dominio De Satanás Completamente Dominada Por Satanás Esta es La situación Una situación Muy grave Y es aquí Donde brilla La gracia Del Señor La misericordia De Jesús Porque Él La libera Le libra De todas Esas ataduras Y entonces Ella comienza Una vida Nueva Con el conocimiento De Cristo Con el seguimiento Al Señor Se convierte A tal punto De ser una pecador A ser Una santa Y Y va a seguir Al Señor Y eso es muy hermoso Es una discípula Del Señor Que está muy cerca El evangelio Dice que Que Un grupo De mujeres Acompañaban Al Señor Y le apoyaban Con sus bienes En ese grupo Está Santa María Matalina Y no solo eso Cuando El Señor Muere En la cruz Los apóstoles Huyeron No es para menos Se habían Matado Al Señor Era de Creer Que iban a matar A los discípulos Como de hecho Los van a matar Después Pero En En la misma noche En el mismo día De la crucifixión Del Señor Tenían peligro De muerte Por eso Huyeron A excepción De San Juan Que se queda Allí Con él Dispuesto A morir Por supuesto Está la Santísima Virgen A los pies De la cruz Dispuesta A morir No le va a abandonar Y también María Magdalena Está allí Al pie De la cruz Aunque hayan huido Los apóstoles Y aunque no hayan Más personas Ella está allí Acompañando Al Señor A María Santísima En este momento Tan Grave Diríamos Como también Trascendente Además de eso María Magdalena Es La primera En darse cuenta Que Cristo Ha resucitado Porque va Muy de mañana Al sepulcro Para embalsamar El cuerpo De Jesús Como lo hemos Escuchado hoy En el Santo Evangelio Que se nos acaba De proclamar Y No encontró El cuerpo De Jesús Piensa que El hortelano El jardinero Se lo ha llevado Se lo pide Pero es el Señor Ya resucitado Que se le ha aparecido Y cuando le llama Por su nombre María Lo reconoce Pero él Le dice Que tiene que Subir al Padre Que vaya Con sus discípulos Al cenáculo Y que le dé La noticia Que él está vivo Que ha resucitado Los santos padres De la iglesia Le llamaron A María Magdalena La apóstol De los apóstoles Precisamente Precisamente Porque El Señor Le dio la misión De anunciar A los apóstoles Que él había resucitado La feliz noticia De la resurrección Que gran privilegio Es que El Señor Viene por los pecadores Viene a salvar La humanidad Viene a liberarnos De la esclavitud Del pecado Y a sanarnos De la lepra Del pecado Y Santa María Magdalena En su primera etapa De vida Es un Símbolo De esta situación De pecado Y en su segunda etapa Es símbolo De santidad Amadísimos hermanos Y hermanas El ejemplo De esta santa mujer Debe movernos A todos A dar el paso Hacia el Señor Abandonar Nuestra condición De pecado Para vivir De verdad Plenamente En santidad De vida Por eso Hoy Hemos escuchado En la primera lectura De la carta Del apóstol San Pablo De los Corintios La segunda carta De los Corintios En el capítulo 5 Que nos ha dicho Hermanos El amor de Cristo Nos apremia Eso es El apremio Es la urgencia El amor de Cristo Nos interpela Nos llama Urgentemente Así como Él muere Por todos Para que vivamos En él Resucita Para que Resucitemos Con él Por eso Nosotros También Dice el apóstol Debemos Vivir Según Cristo Que es una Criatura nueva Perdón Que el que vive Según Cristo Es una Criatura nueva Porque para él Todo lo viejo Ha pasado Y ya todo Es nuevo En Cristo Nos renovamos Debemos pues Vivir la gracia Del Señor Eso es La fiesta Santa María Magdalena Nos Nos consuela Nos fortalece En nuestra lucha Contra el mal En Cristo Vencemos Revistámonos De Cristo Como el apóstol Nos invita Vivamos en la gracia Del Señor Como lo hizo Santa María Magdalena Y todos los santos Que nosotros También Podamos vencer El mal Y vivir siempre En el Señor Jesús Que así sea Nos ponemos de pie Y elevamos nuestra oración A nuestro buen Padre Dios Para que no falte En la iglesia Hombres y mujeres Que proclamen Con su vida El espíritu De la bienaventuranzas Roguemos al Señor Te rogamos Señor Oye Para que sepan Recibir con amor La palabra de Dios Y unir a su trabajo De cada día La oración Que consagra Todas sus obras Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Para que los enfermos Y todos los que sufren Encuentren en los santos Ayuda para vencer La fragilidad humana Y abrirse A la fuerza Del espíritu Que viene Viene en nuestra ayuda Roguemos al Señor Te rogamos Señor Pidamos por la salud De todos nuestros hermanos Enfermos Que Dios en su gran bondad Les cure Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Pidamos también Por el eterno descanso De nuestros hermanos Difuntos Francisco Amador Olivia Carranza Catalina Ábalos Marta Gloria Ábalos Narciso Ulises Vides Ana Miriam Martínez Saúl Armando Segueda Luis Zelaya Irma Rivera Damas Mario Cáceres María Domínguez de Zelaya Y por todos los difuntos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Padre de bondad infinita Acepta nuestra oración Que con humildad Fe y confianza De hijos Te presentamos Por Cristo nuestro Señor Amén Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor te presento Señor Para ser mi manjar La viña El racismo El trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Por mi esperanza Hacia ti se dirige mi barca Hacia el cielo se va Es largo el camino El remar Ruta pasual Dios me guía al caminar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la conmemoración De Santa María Magdalena Con el mismo agrado Con el que tu unigénito Aceptó su homenaje De amor El que vive reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque con la vida De tus santos Enriqueces a tu iglesia Con formas siempre nuevas De admirable santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también porque Su ejemplo insigne Nos impulsa Y su piadosa intercesión Nos ayuda A colaborar En el plan divino De la salvación Por eso ahora Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Dios poderoso Del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebra ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor José Luis Su auxiliar Monseñor Oscar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Francisco Amador Valenzuela Olivia Carranza Catalina Ábalos Escobar Marta Gloria Ábalos Escobar Narciso Ulises Vides Ana Miriam Martínez de García Saúl Armando Segueda Cruz Luis Zelaya Irma Rivera Damas Mario Cáceres Y María Domínguez de Zelaya Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa María Magdalena San Oscar Anulfo Romero Los Beatos Cosme, Rutilio, Manuel y Nelson Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A las divinas enseñanzas De nuestro Señor Jesús Con la alegría inmensa De ser Hijo de Dios Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Vémonos como hermanos Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Jesús Señor Jesús Yo creo firmemente que tú estás En este sacramento del altar Tan real y verdadero Con gloria y majestad Señor Jesús Señor Jesús Deseo recibirte aquí en mi ser Pero como hoy no lo puedo hacer Ven a mi vida al menos En forma espiritual Como si ya Te hubiera recibido Me abrazo y me uno a ti En cuerpo y alma Por favor Señor nunca permitas Que el pecado me separe De ti Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Entra La puerta está abierta Aunque no soy digno Te quisiera hablar Te quisiera hablar Entra La puerta está abierta Quiero que conmigo Vengas a cenar Entra Cristo Jesús En mi corazón Quiero que inundas Quiero que inundas todo Con tu presencia Quiero sentir el amor Que nunca tuve Porque no quiero ser igual Entra Cristo Jesús En mi corazón Oremos Quiero que inundas todo Con tu presencia Quiero sentir el amor Que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Oremos Que la participación En tus misterios Señor Infunda en nosotros Aquel amor que impulsó A Santa María Magdalena A entregarse por siempre A Cristo su Maestro El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Pueden ir en paz Democracias a Dios Contigo voy Virgen pura Y en tu poder voy Confiado Pues yendo de ti Amparado Mi alma volverá segura Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó La Santa Misa Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo de su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios y la Virgen Guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús salvó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos aercarnos Trabajemos Codo a codo Que ha llegado El reino de la vida ¡Gracias!